Y viendo yo lo que representa la prudencia en la investigación, encuentro ocho elementos, todo esto es todavía de forma genérica, no he entrado a la palabra de Dios, pero ocho elementos de una persona prudente, esto está tremendo. Ocho elementos que tiene una persona prudente. Así que cuando uno diga, esta es una persona prudente, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de alguien que está a un nivel tremendo. Número uno, memoria. Tiene datos guardados, va acumulando experiencia. Número dos, tiene inteligencia. Número tres, tiene docilidad, esto es, tiene apertura para seguir recibiendo información, los cambios que hay, los innovaciones. Número cuatro, tiene ingenio, ingenio para poder aplicar las diferentes cosas. Número cinco, tiene razonamiento, sabe manejar la información, sabe ordenarla, sabe analizarla. Número seis, tiene previsión, ve por delante, sabe, conoce la historia, conoce la aplicación de los elementos en la historia para resolver problemas. Número siete, tiene circunspección. ¿Qué quiere decir? Que puede ver en forma general todos los datos. No se centra, bueno, yo con esto, no, no. Puede ver todo lo que hay alrededor, sabe, conoce todos los elementos y los puede aplicar y usar. Y tiene precaución, no es una persona arrebatada, no es una persona que toma riesgos a lo tonto. Entonces a veces uno piensa que prudencia es básicamente ser una persona precavida, pero una persona prudente es mucho más que una persona precavida, es mucho más que eso. Es una persona que tiene una integración de una persona sabia. Prudente es una persona sabia que toma decisiones correctas en asuntos prácticos. ¿Cuántas personas hemos sido imprudentes? Yo me cuento entre esas personas y he tomado unas decisiones que nos han afectado por años para poder resolver. ¿Cuánto les ha pasado que han tomado decisiones y dicen, híjole, fui un imprudente? ¿Por qué? Porque no analicé los datos, no recopilé los datos, no supe aplicar los datos, no pregunté, no tomé información. Número dos, en el mundo así en general se llama una persona prudente que es algo sagaz, que es una persona también discreta, sabe callar cuando hay que callar y es una persona sobria, no está embriagada por el conocimiento ni la sabiduría ni la riqueza, es una persona prudente, es sobria. Número tres, una persona prudente manifiesta buen juicio o buen sentido común, es una persona cuidadosa con sus propios asuntos, es prudente. Hay que hacer una tarea, hay que hacer la tarea. Sabe cuántas horas tiene, cuánto tiempo tiene para llevarlo a cabo, cuáles son los elementos. Número cuatro, una persona prudente es cuidadoso en proveer para el futuro. Esto tiene un énfasis muy fuerte en la palabra de Dios, es un previsor. Es una persona capaz de juzgar entre diferentes acciones y decidir correctamente en un tiempo determinado. Dios va a depositar en cada uno de nosotros elementos, recursos para poder usar, pero Dios sabe que ser determinado, si no es prudente, puede ser un obstinado nada más. Dios sabe que ser perseverante, pero no tiene prudencia, es una persona que a lo mejor va como un burrito en un camino, pero no sabe discernir los elementos. Dios quiere operar poderosamente. Es una persona capaz de juzgar entre diferentes acciones, y a veces son acciones buenas y mejores, y Dios quiere que vayamos, no estemos perdidos nomás entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor que Dios tiene, y decidir correctamente en un tiempo determinado. Gracias. 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 Gracias.